Pero estaba pleno, Raúl, para tirarla a un costado, la tira al medio y ahí Ustari, bueno, no tiene inconveniente, pero fue un muy buen centro de Sánchez. Fidalgo, Fidalgo que viene otra vez con este cambio y va a buscar ahora por el lado derecho y ya se mete en tres para esperar la jugada. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Leo Suárez! Se empata el partido en tiempo, en tiempo añadido, Fabián. Sí, bueno, esperábamos un Fidalgo que arriesgara algo, da un pase de 30, 40 metros a Leo Suárez que habíamos dicho que estaba interiorizando mucho Raúl, pero sin hacerle daño al equipo de Pachuca, con un tiro había tirado y Ustari lo había manejado de muy buena forma. Acá es un golazo, Raúl, porque la pelota se le está yendo, ahí vemos el pase de 20, 30 metros en cara a Aguirre que le da.